¡Vamos adentrando! ¡Palmote el gallo! ¡Alejitos! Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero Y que me deje la baba en el ala del sombrero Arrimarlo bien al palo pa' prenderlo a mi asidera Y que salga lo mugido y se tuerza pa' donde quiera Y agregar con mi caballo un giro para la izquierda Manejarlo de los hicos y enderezarlo en la selva El lazo de cuatro vientos que con mis manos y trenzao De cuero de aquel por uno jamás se me ha ramaleao Ventele ángelo viejo no te quedes mi tonto querido Mi lonja grañada a mano, pejueso del mismo cuero Arrollada y siempre lista, presillada en mi apero Si me toca una corrida va que ya no soy pa' al azar Solito con mi patero no se me escapa un vaguá Dejando el monte estupido voy saliendo a la ralera De sencillo pego un grito meter a mi compañera El lazo de cuatro tientos que con mis manos y trenzao Del cuero de aquel toru nunca más se me ha ramaleao